Parece imposible, pero estamos en el centro de Tokio. Situada entre Shibuya y Nakameguro, daikan ya más conocida entre la comunidad internacional como la pequeña Brooklyn de Tokio. Llena de tiendas de estilo boutique, librerías en las que uno casi podría entrar a vivir, arquitectura sorprendente, preciosos restaurantes y cafeterías con terrazas y un ambiente trendy y casual, daikan ya más una pequeña y desconocida joya que merece la pena descubrir. En los alrededores de la estación veremos una furgoneta de color amarillo. Es una cafetería móvil donde los vecinos acuden a tomar café, muchas veces acompañados de sus mascotas. Y a pocos minutos andando, se esconde la antigua residencia Asakura, una preciosa casa tradicional japonesa. La antigua residencia Asakura es una preciosa residencia de estilo tradicional japonés que se encuentra en el centro del barrio de Daikan Yama y data de 1919. Construida en 1919 por Torajiro Asakura, presidente del Consejo de Tokio, como residencia de la familia Asakura, esta preciosa casa de madera es un ejemplo perfecto de la arquitectura tradicional del periodo Taisho. El complejo consta de la casa principal al norte, el almacén al oeste y el jardín y garaje o anexo al este. De todos estos edificios, el edificio principal y el almacén fueron declarados bienes de interés cultural. Y sinceramente, resulta muy interesante encontrar algo tan tradicional escondido en un barrio tan moderno y hipster. La casa principal, construida a partir de una ala central de dos pisos, dispone de distintas salas organizadas según su función. Así, hay una sala de dibujo llamada Osetsuma para recibir a las visitas y una sala de banquetes interior, además de una sala perfecta para tomar el té. Parece increíble que esto esté a dos pasos de Shibuya, ¿no os parece? La casa está rodeada por un precioso jardín tradicional. El jardín, que se ha integrado en el propio edificio, es un jardín de circuito diseñado alrededor de los contornos naturales del lugar. Tiene muchísimos arces, el suelo cubierto de musgo y muchas piedras y lámparas tradicionales, por lo que está precioso en cualquier época del año. Eso sí, según cuando vayáis, tened cuidado con los mosquitos, porque os van a acribillar. Al lado de la antigua residencia Sakura, encontramos Hillside Terrace, un precioso ejemplo de diseño urbano característico de Daikanyama. Se trata de un edificio de uso mixto diseñado por el arquitecto Fumi Hikomaki en 1967. En sus recovecos de hormigón encontramos tiendas, museos, librerías, cafeterías y restaurantes, y hasta la embajada danesa. En una esquina de Hillside Terrace se encuentra la pastelería Matsunosuke, de la chef Akiko Hirano, conocida especialmente por su excepcional apple pie, de estilo estadounidense. Aunque además del apple pie, que está realmente rico, podemos probar también el fantástico New York Cheesecake o los pancakes, también muy buenos. Matsunosuke, cuyo nombre proviene del abuelo de la chef Hirano, que cosía trajes para teatro o no, podemos probar todo tipo de tartas y bollos de Nueva Inglaterra. No será imposible pedir solo una porción. Además del complejo de Hillside Terrace, en la avenida Kew Yamate, hay un montón de tiendas y edificios dignos de destacar, tanto por su arquitectura como por lo que ofrecen. Por ejemplo, Henry's Burger Dal Kanyama, el local original de la hamburguesería Henry's Burger, que tiene riquísimas hamburguesas de wagyu. Le Cordon Bleu, una escuela de cocina francesa donde podemos tomar tartas y bollos, café o hasta vino y cerveza. Hollywood Ranch Market, una tienda de ropa de segunda mano. El precioso restaurante ASO, un restaurante italiano con terraza. Saturday's NYC, una tienda con forma de gatito. Y especialmente Daikanyama T-Site, quizás el corazón de Daikanyama. Daikanyama T-Site se trata de un complejo neomodernista cuyo núcleo es Tsutaya, una popular cadena de librerías y tiendas de música y películas. El Tsutaya de Daikanyama es una barbaridad de bonito y tiene una arquitectura y un diseño mucho más moderno que los otros Tsutayas. Si cruzamos los jardines del complejo y salimos por la calle trasera, nos encontraremos con un montón de tiendas y locales dignos de visitar. Como Maison Kitsune, una preciosa tienda diseñada para recordar a una casa tradicional, pero manteniendo toques modernos. Okura, una tienda con ambiente bohemio inaugurado en 1993 y situada en un antiguo almacén japonés. High Standard, situada en la antigua casa de comienzos del periodo Showa de un médico militar. Journey, otra tienda situada en una casa construida en 1917 con todo tipo de accesorios de Estados Unidos. O la estrechísima cafetería yemení Mokka Café. Otro de los centros neurálgicos del vecindario es Daikanyama Adres, un enorme complejo de tiendas y restaurantes que cuenta incluso con un bloque de apartamentos, un polideportivo y plazas y parques donde descansar. Muy cerca se encuentra Spring Valley Brewery Tokyo, una preciosa cervecería muy popular entre los vecinos de Daikanyama, situada justo al comienzo de Lock Road. Lock Road es un camino peatonal de unos 220 metros de largo, construido sobre los antiguos raíles de la línea Tokio-Toyoko. Entre árboles y plantas que conectan Daikanyama con la cercana Shibuya, en Lock Road hay espacio para distintas tiendas o cafeterías, así como bancos de madera para descansar y ver el tiempo pasar. De hecho, al final de Lock Road encontramos Garden House Crafts, una cafetería inspirada en el ambiente y la comida del norte de California. Si seguimos paseando hacia el este, muy cerca del barrio de Ebisu, veremos callejones llenos de locales como Mr. Friendly y muchos otros locales de bonito diseño e interesante arquitectura, así como pequeñas tiendas o restaurantes con decoración llamativa. Es muy agradable pasear sin destino e ir entrando en las diferentes tiendas. Y ya que estamos, podemos ir andando hasta Nakameguro y tomar un delicioso Katsu-Sando de Wagyu en Wagyu Mafia o una tarta de queso en Johan y a seguir paseando. Como siempre, tenéis mucha más información sobre Daikanyama en la web. Japónismo.com ¡Suscríbete!